Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro en los Deportes, el nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ustedes saben que Dominic Cruz es un gran analista de UFC, de artes maestrales mixtas. Dominic Cruz acaba de decir una predicción, entre comillas predicción, porque él no se decanta por completo. Pero da una especie de mapa de lo que puede ocurrir en la pelea de Isla Macaches contra Charles Oliveira. Y de una forma simple se resume en esto. Si la pelea dura tres rounds, es que va a ganar Charles Oliveira. Significa que en los tres primeros rounds, Charles Oliveira encontró la forma de someter a Isla Macaches. Pero si vemos que la pelea llegó al quinto asalto, la oportunidad mayor de victoria es de Isla Macaches, porque habría ganado por puntos. Entonces, básicamente, lo que él está diciendo es que Oliveira, su único chance es por sumisión bien temprano. Macaches, su mayor chance es por decisión al final, al límite del combate. Esto pudiera ser verdad, yo creo que es un poco simplista y sería reducir demasiado a Oliveira o elevar demasiado a Macaches. Y les explico por qué. Si es verdad que esta pelea llega al quinto asalto, llega al límite, ¿por qué hay que asumir que una vez que llega al quinto round, significa que Macaches tuvo mejor pelea? Porque si llega al quinto asalto, significa que Macaches pudo tal vez haber dominado en el suelo a Oliveira, pero no lo dominó de una forma tan completa como para finalizarlo antes del final. Significa entonces que Isla Macaches ha tenido también, más allá de su juego de piso, un striking lo suficientemente inteligente y potente para mantener alejado los intentos de derribo y de sumisión de Charles Oliveira. Sería lo que todo el mundo nos dice, pero yo todavía no creo, que Isla Macaches es mejor striker que Khabib Nurmagomedov. Puede que pase, pero yo no lo veo francamente de esta forma. Del otro punto de vista, si asumimos que la única o la mayor oportunidad de victoria para Charles Oliveira está en los primeros tres rounds y por sumisión, también estamos olvidando la evolución que ha demostrado Oliveira como striker. Y estamos olvidando eso que yo siempre les digo. La barbilla de Oliveira puede ser sospechosa en un principio, pero es más de granito de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque ciertamente los golpes de Chandler lo derribaron, los golpes de Justin Poirier lo derribaron, los golpes de Justin Gage lo derribaron, pero no lo derribaron de una forma tan aplastante y brutal como para que Charles Oliveira no se levantara de manera momentánea y devolviera el impacto contra impacto, el golpe contra golpe, hasta que lograse lograr. En el caso de Chandler, un knockout y en el caso de Poirier y en el caso de Gage unas sumisiones espectaculares. Sería entonces muy reduccionista de nosotros pensar que Oliveira nada más que puede vencer a Makache porque le gana la espalda y le aplica un rear naked show. Sería asumir que Makache le va a ganar en el juego de striking a Oliveira y eso es muy difícil. Es difícil pronosticarlo porque el gran dilema de todo esto no es tanto Oliveira, sino el propio Makache. Durante tanto tiempo escuchamos a Khabib diciendo que es el mejor, que es el mejor, que es el mejor. A Daniel Cormier diciendo que es el mejor, que es el mejor y que es el mejor. Y a su maestro Javier Méndez y a todo su equipo de trabajo diciendo que no hay nadie mejor que Islam Makache en las 155 libras. Y yo siempre pregunto, ¿dónde está la prueba? ¿Cómo podemos saber que realmente Islam Makache es mejor que Charles Oliveira en cualquier elemento del juego? Yo no estoy diciendo que Islam Makache no sea mejor luchador, luchador que Charles Oliveira. Pero sí creo que Charles Oliveira ha demostrado una y otra vez contra rivales de primera línea que es el mejor de los mejores en este momento. Si Makache le gana, cambiamos el tono y cambiamos el ritmo de las declaraciones. Pero por ahora tenemos que asumir que el mejor, el campeón sin corona, sin faja, es Charles Oliveira. ¿Tiene francamente Islam Makache un striking superior para acompañar con su juego de piso? Yo no lo sé todavía. Francamente, no lo sé. Una victoria sobre Bobby Green con una semana no me convence. Una victoria sobre Dan Hooker con cuatro semanas y sin su equipo de trabajo e entrenando solo en Las Vegas, no me convence. No me convence, así como sí me convence lo que ha hecho Oliveira desde Tony Ferguson a la fecha. Rivales de primer nivel, rivales todos en el top five. Rivales que soñaron con ser campeones y se quedaron a la orilla ante el empuje del tremendo brasileño. Así que yo no compro tan fácilmente esta teoría que ofrece Dominic Cruz. Y ojo, yo se lo respeto enormemente. Si él está dentro del negocio y ve las cosas como quizás yo no las pueda ver, está haciendo esta especie de predicción bastante laxa porque no está diciendo quién va a ganar, sino que está diciendo quién ganaría en caso de utilizar esto o utilizar aquello. Pero yo respeto esa predicción, no estoy de acuerdo. Hasta que no se demuestre lo contrario, yo tengo que ir con Charles Oliveira. Y tengo que ir con ese Charles Oliveira que ha boxeado de forma inteligente, que ha respondido a fuego contra fuego y no un Islam Makache que ha encontrado, pienso yo, un nivel de oposición bastante intermitente para no decir mediocre o un nivel de oposición que no llegó en las mejores condiciones posibles, como son los casos de Hooker y el propio Green. Así que ya veremos cuando venga la pelea si tiene o no razón Dominic Cruz. Si ciertamente Oliveira aprovecha el principio para vencer por una sumisión en los primeros tres rounds o Makache es tan potente que no solamente acaba con todos los intentos de yujitsu de Oliveira, sino que es capaz de golpearlo de forma constante y de forma potente para llegar al final y vencer por decisión. Porque es muy difícil que Makache, eso sí es cierto, le gane por knockout a Charles Oliveira. Yo no siento que Makache tenga más poder que Pujer, más poder que Justin Gage y más poder, y cuando digo poder, es el poder del punch, del golpe que tiene Michael Chandler. Así que, te pregunto a ti, ¿tiene razón Dominic Cruz cuando afirma lo que afirma? De que de tres primeros rounds, si es corto para Oliveira y si llega al final es para Islam Makache? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande, muchas bendiciones y un like.